que vemos aquí el sistema frontal. Sammy, pero me habías dicho muy puntual que ya estábamos en temporada de ciclones, así es. Y no le mentí, prácticamente ya estamos ya para el 1 de junio en ambos golfos, en ambos zonas, tanto del Pacífico como del Golfo de México, en una situación de ambiente ciclónico. Pero lo que vemos es que los sistemas frontales van a seguir llegando, porque son unas masas de aire frío que pueden llegar durante todo el año y si bien ya no se cuentan como parte del sistema frontal número 50, 60 o lo que sea, simplemente empiezan a refrescar un poquito el ambiente, como es el caso el día de hoy en Chihuahua, en Coahuila y en Nuevo León y es un sistema que se desplazará como todos los frentes fríos en dirección este sureste que vemos en el Golfo de México y la línea litoral Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, mantienen y mantendrán las próximas 72 horas un canal de baja presión, es decir, lluvias que se van a estar manifestando por bajas presiones y por entrada de humedad del Pacífico. Toda esta zona de inestabilidad que usted ve frente a las costas de Guerrero y Michoacán tiene potencial para hacer depresión, tormenta y posteriormente huracán. Entonces, la vigilamos, aunque por su cercanía es posible que no llegue a nada, está dejando actividad de lluvia en la línea litoral del Pacífico Sur y Centro. Ahora vamos a ver las temperaturas en el norte del país. Monterrey, Nuevo León, 30 grados centígrados el día de hoy con cielos nubladitos. Yuao, capital, nos vamos a los 33 con sol, Hermosillo, Sonora, 40, Mexical igual en 40 y Tijuana, Baja California, 23 grados centígrados. El panorama en Durango, mantendremos una máxima de 32 grados, una mañana de 13, Zacatecas. Nos vamos a 28 con mínimas de 11, hay mucho solecito, Durango, Zacatecas, San Luis, Potosí, incluso la tierra de Estal, 32 grados centígrados, máxima mínima de 16, Mazatlán, Sinaloa, 28 grados y La Paz, Baja California Sur, 31 con cielos completamente despejados. En Puebla, que chula es Puebla. Hoy hay pronóstico de lluvia al igual que el día de ayer y mantendremos una máxima de 27 grados, Acapulco, Guerrero, 30 grados centígrados. Morelia, Michoacán, 31 y Vallarta, 30 grados. También un excelente clima por allá. El panorama en Tampico, Tamaulipas, una gran ciudad. Llegaremos a 31 grados centígrados, máxima mínima de 26. Ciudad de México, hoy, capitalinos, hoy ya sin lluvia. Esto es importante que usted lo vea desde ahorita 6 con 20 minutos. ¿Por qué? Pues para que no cargue el paraguas, mantendremos 28 grados centígrados, mínimas de 14, aunque en zonas altas y de montaña es posible que se registren algunos chubascos de forma aislada. Querétaro, 32 grados centígrados. Guadalajara, 34. Ahora, en el Golfo de México, Villahermosa sigue lidereando sus 40 grados centígrados. Nadie se los quita. Campeche con hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Al igual que en La Blanca, Mérida, celdas de tormenta, 36 grados. Veracruz, Puerto, 33. Y mantendremos cielos parcialmente nublados. Tuxlaut y Reciapas, máximas de 36 grados con pronóstico de lluvias. Nos vamos en Cancún con vientos que van a soplar 60 a 70 kilómetros por hora y Oaxaca alcanzará 34 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. Queridísimo Roby, ahora cuéntame qué hay en información deportiva.